Es cierto, perdí la fe, por más que duermo no puedo creer Vivir en comunidad, a un lado tu voluntad Si volvieras a sentir, si no expresaras más Si empezaras a vivir, ¿qué harías todo? Siempre aprendes a soñar, y hoy no puedes más Si pudieras escapar, dejarías todo, nada, 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 nada Otra vez en depresión, otra tarde queda, nada, nada, nada más Un poco de libertad, en medio de la ciudad Un poco de libertad, en medio de la ciudad Me veo muerto en la Alameda, nadie ve, el ruido oxida Mi memoria rabia, mil veces en las heredas Nada, nadie importa, nadie vive solo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y si volvieras a nacer, antes ya de nuevo Y si pudieras recordar que es lo amable Otra historia contaría, otra historia contaría